Tenemos un móvil desde el teatro... ¿Cómo? Ah, un lujo, sí, obviamente. Tenemos una diva, pero argentina en serio. ¡Ay, qué linda! Argentina no, pero es argentina. No, pero ya es casi. Casi, casi. Hace cuánto que no, en Venezuela no va más a Venezuela. Déjate de hinchar, es venezolana. Quiero a su país pelea por su país desde acá, pero también es nuestra un poquito. Diosa total, Katy Fulop, que está con Ale. Bienvenida. Qué linda. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, José María. Buenas tardes, Denise. Un saludo a todo el equipo. Estamos con Katy Fulop, la mamá de Oriana. La mamá, qué horrible. Qué horrible. Yo promocionando mi obra y todo el mundo me pregunta por Oriana. Claro. Qué horror, qué horror. Contanos de la obra, entonces, así después hablamos de Tranquilos de Oriana. Claro, bueno, mirá. Trápido. Son de terror. Oígame una cosa. Bueno, estoy haciendo una obra de teatro. La estrenamos el primero de agosto. Hey, estamos acá en el Teatro Regina. Tenemos funciones de miércoles a sábado en todo el mes de agosto y después septiembre agregaremos, si Dios quiere, el domingo. Así que, bueno, va a estar muy buena. Es una historia improbable. Se llama Heisenberg, el principio de incertidumbre. Es un nombre bastante extraño porque es el nombre de un físico que habla de un principio que es una fórmula física, habla de la física cuántica y habla de las probabilidades y de la incertidumbre que hay cuando observas los objetos. Ahora no se las voy a explicar, pero realmente es una obra que te vas a emocionar, vas a querer vivir la vida, aprovecharla. Es un hombre de 75 años con una mujer de 42. Luis Agustoni, ¿no? Sí, te lo digo, 42. ¿Ok? Muy bien. Luis Agustoni te está acompañando. Luis Agustoni, estoy al lado de él, él es mi director, es el actor que me acompaña y la verdad que ha sido una experiencia increíble porque como director y como maestro de actores ha sido muy generoso y creo que, espero y creo que se van a sorprender con lo que él logró de mí con este personaje de Georgie en Heisenberg. ¿Pero cómo, Marcella, con él? Dice que la vio. Sí, la vi porque Katy me invitó a un ensayo general. Ah, mirá. Entonces, bueno, la fui a ver al Teatro El Ojo, que es el teatro de Luis Agustoni. Sí. Así que vi la obra completa y el trabajo de Katy es buenísimo. Mirá. Está muy, muy bien dirigida por Luis Agustoni. Van a amar la obra porque es una obra realmente hermosa y Katy hace un trabajo bárbaro. ¡Qué bueno! Así que una muy buena elección de esa pieza para volver a trabajar en teatro de la mano de un grande, ¿no? Como Agustoni. Claro, un genio. Qué bien, qué bien. Claro que tenía... Bueno, a Luis en realidad nunca lo vimos en teatro comercial. Siempre lo vimos en el Teatro Off, en el Teatro El Ojo, haciendo sus obras clásicos. Y por primera vez Luis Agustoni se presenta en un teatro comercial después de tantos éxitos como director, dirigiendo tantos años bruja, dirigiendo la escena de los tontes y tantas otras obras más. Así que, bueno, creo que la gente, wow, se va a deleitar viendo a este gran artista que es Luis Agustoni. Katy, ¿hace cuánto que no vas a Venezuela? Wow, Luis. Mira, tengo seis años ya que no voy a mi país. Ahora acabo de hablar con mi hermana, ¿no? Y me dice, le acabo de hacer mercado a mi mamá. Y me dice mi mamá, yo le digo, ¿y cuánto fue? Me dice, ya entiendo por qué la gente está comiendo de la basura. Porque mi mamá cobra su pensión de jubilada, son dos millones de bolívares. Y el dólar, un dólar, está a tres millones quinientos mil bolívares. O sea, cobra menos de un dólar. O sea, cobra para la pensión menos de un dólar. Un pote de leche te cuesta cinco millones. Un millón y medio por ciento de inflación. ¿Y cómo hace Katy para vivir? ¿Cómo está haciendo tu mamá? Bueno, mira, se las van arreglando. Ellos, por ejemplo, venden cosas. O sea, en realidad ellos viven, trabajan y lo poco que ganan en su trabajo. Porque mi papá tiene una empresa de repuestos para reencauchadoras. Y como sabemos, los autos son algo que se utiliza todo el tiempo. Cada vez hay menos repuestos. Igual que pasa con las medicinas. De hecho, el transporte público en Venezuela casi ha desaparecido en su totalidad. La gente no tiene cómo trasladarse a los trabajos. Y eso es un atraso grandísimo para cualquier país. Así que, nada, mi familia, con lo que ganan, nada más les da para comer. Porque ni siquiera para medicina y algo para salud. Katy, vos no vas porque yo te veo que las redes sociales, y en cada nota que das, incluso hemos compartido mesa en lo de Mirta, y has hablado muy bien, y has hecho una descripción de todo lo que pasa en el país. Y eso obviamente te pone un lugar como de ellos, de enemigos, de opositora, de, como diríamos acá, de gorila, que quiere derrocar al gobierno. ¿Vos no vas porque tenés miedo a alguna represalia cuando pises el aeropuerto? ¿O por otro motivo? No, en realidad, mira, yo no voy, bueno, en parte por eso, pero el gobierno sacó una ley, que es la ley del odio. O sea, ellos pueden comprobar que yo en mis redes sociales realmente los he atacado. Creo que con razón, a mí no me gusta, y nunca en mi vida he sido violenta, ni mucho menos a mí, yo a nadie los llamo gorila, a ellos sí los llamo delincuentes y asesinos. ¿En qué se basa la ley del odio? ¿Qué es la ley del odio? Mira, la ley del odio, en realidad, lo que sucede con la ley del odio es que ellos, si ven que tú hablas en contra del gobierno de una manera violenta, ellos te meten preso. De hecho, actualmente hay gente que ha tuiteado o que ha puesto en sus redes sociales pensamientos o palabras en contra del gobierno y están detenidos. O sea, que vos podrías ir presa si pisás el suelo venezolano. Sí. ¿Y posibilidad de que ellos salgan, Katy? ¿Que ellos se vayan? No, mira, claro, lo que pasa es que cada vez les cuesta más porque, bueno, mi mamá es grande, mis hermanos, o sea, ya ahora en este momento que está tan dramática la situación, tan desesperada, ya nadie te compra una propiedad, ellos tendrían que venirse con las manos vacías. Porque no pueden, claro, no venden nada. La gente que está saliendo, actualmente, mira, yo estuve hablando con Migraciones porque estoy teniendo bastante contacto con ellos para poder informar a los venezolanos sobre ayudarlos a cómo los organizamos acá. Y me pidieron ayuda y yo, por supuesto, lo hago desde el lugar más amoroso y agradezco a Argentina que haya recibido a tantos venezolanos. Y estuve hablando hoy, por cierto, con la secretaria del director y me dice que están viendo cómo hacen para que venezolanos, que no tienen ni para pagar el DNI, cómo poder ayudarlos. Porque se vienen sin nada. Tengo dos médicos amigos, oftalmólogos, súper reconocidos. Por cierto, es un horror. El oftalmólogo, este médico amigo mío, me dice, estamos viviendo con lo que nos mandan de afuera, están viviendo como en una pensión y hacinados, o sea, como con varias personas en la misma habitación. Es el médico oftalmólogo de mis hermanas. Bueno, vamos a poner un manto de piedad a todo esto, así nos relajamos un poquito y vamos a algo más lindo, que es recordarte bailar bailando en Showmatch. ¿Qué te parece? Y estoy hablando de Lloriana todavía. Sí, está bien. Qué linda. Ponga un buen baile. Vamos a ver, así bailaba Lloriana. Ponga un buen baile. En Showmatch. Muy bien. ¡Capi! Dios mío, ese cuerpo. Préstame los dos minutos. Sí, qué impresionante. Bueno, el año pasado bailó y lo hizo. Estaba igual, ¿eh? Estaba perfecta el año pasado. Sí, claro. Divina. Estoy, bueno, bien concentrada. Desobservada, ¿no? Vieron lo que era Oriana y Tiziana. Sí, qué amor. Qué chiquita. Y Oriana nos abandona. Se nos va Oriana. ¿Se mudó? No. Sí, se va atrás del amor. Mirá la cara, mirá la cara. ¿No se va atrás del amor? Claro. No. Ya no lo escondes. Pero, Cati, la pregunta es, ¿se fue con fecha de vuelta o te dijo mamá, voy a ver qué onda, voy a probar, o se va unos días y vuelve? No, se va, se va un tiempito, pero va a volver porque, no, tiene que volver. Y por un tiempito ya es. Ya está, ya la perdí. Se va diez días. Vos le permitís que deje la carrera, por amor, ¿no? Ah, yo, a mí me gustaría que ellos pudieran congeniar, ¿no? Y que ella pudiera continuar con su carrera, que es tan prometedora y acá la quieren tanto. Ella en un año logró muchísimas cosas. Estábamos hablando, o lo que yo leía en la prensa hace un año, Oriana haciendo de telonera en Ariana Grande. Y esa fue la primera vez que ella se presentó en un escenario grande. Y entonces, es como que yo digo, apenas pasó un año y todo lo que logró. Yo espero que ellos puedan acomodarse de manera que ella pueda continuar su carrera acá. Y bueno, estará con él, va y viene. ¿Lo hablaste con ella, Katy? Total, los cantantes, ¿viste? Es la época de promoción, cuando tienen los conciertos y después quedan libres, tienen muchos meses. ¿Pudiste hablarlo con ella? ¿Lo pudiste hablarlo con ella, esto que estás diciendo? No, es un pensamiento tuyo. Bueno, no, no, no es un pensamiento mío. En realidad, como que nosotros le insistimos, y ella y nosotros como que siempre le decimos, Oriana, mira que tu carrera, qué importante, mira todo lo que lograste. No es que le queremos boicotear, no, de ninguna manera. Pero Katy, vos has hecho eso también, ¿no? Y la verdad es que el resultado fue re lindo. Vos has dejado todo por amor, viniste con Ova para acá y resultó siendo una familia hermosa y sos feliz. Pero no abandonó la carrera. Entonces también es difícil, ¿no? Claro, pero no abandoné mi carrera, yo vine acá a trabajar y esa es la diferencia. Igual, ella me lo dijo, me dijo, oye mamá, pero si yo no salgo, si yo no pruebo o salgo de mi país, tampoco voy a saber qué me depara el futuro, porque vos lo hiciste. Ella puede seguir allá. O vos lo hiciste. Claro, vos lo hiciste, así que va a cantar. Por ahí la rompe también allá. Y ella puede seguir, es de inglés, o sea, canta en inglés, es perfecto. Sí, puede ser, bueno, está bien, pero en italiano. No, que se vaya a Estados Unidos, más cerca. Katy, tu ex... En italiano, te parece. Yerno, una. Tu ex yerno, que es Julián Zarrano, habló con nosotros acá en Hay que ver, ayer, antes de ayer, y habló de Oriana. Quiero que escuches lo que dijo, mirá, eh. No, Julián, o no, Katy, se ríe. No, qué bello. ¿Qué te ríe? Oye, es que, qué cosa, no, a veces yo, imagínate que a mí me pasaron 24 años, yo terminé con mi ex marido hace 24 años, perdón, ¿qué 24 años? Sí, sí, más o menos, o más. Y todavía me siguen diciendo cosas de él, cosas que pasaron. Claro, cuando vienes un par de años, todos te preguntábamos por él, claro. Pero te digo, me gusta como, está bien que haya contestado así, es divino, la verdad que yo también, y creo que a Oriana le deseamos lo mejor, por supuesto. ¿Te llevabas bien con él, Katy? Sí, súper, súper. Y yo trataba siempre de, este, viste, yo los apañaba, los ayudaba en todo, viste. Yo trato de hacerles las cosas sencillas a mis hijas, porque me gusta compartir con ella y con sus salientes, o novios, o como los quieran llamar. Y el ova es celoso, porque una cosa es la mamá, que es más, siempre somos más gamba las mamás. El papá es otra cosa, ¿no? Que te caiga con el novio a casa. Bueno, el ova es un problemón. Se lo dijo claramente, le dice, ven acá, ven acá. Ay, no, qué feo, me muero. Vos, horrible, horrible, yo le digo, le dijiste eso. ¿Qué le dijo? Y después, yo como para relajar le dije, porque le dijo, me vas a cuidar a la nena, ¿ok? ¿A Paola o a Julián? Porque es mi nena. ¡A Paola! Mi amor, eso es el periódico de ayer. ¿Y vos qué le dijiste a Paola? ¿Qué le dijiste entonces? Yo le dije, bebé, ven acá, mostrale los músculos. Mostrale los músculos. Entonces, y Paola se reía. Ay, qué lindo. ¿Y ustedes piensan viajar para visitarla, Oriana? No, yo no puedo, porque voy a estar acá en el teatro, Regina. ¿Y tu marido? Si no, me fuera. No, no, tampoco. Pero igual ella vuelve, en agosto vuelve, ¿no? No, ella vuelve en agosto, porque en septiembre ya tiene otro Vortenix, y va a ser algunas luchas en el interior. Ahora el micrófono no puede. Se fue tras semana, fue un fin de semana que salió. Ya, pero no exageré. Pero hoy 26, ¿qué? Que se vaya tu hija con un novio, aunque se vaya media hora. Es como, hay que robar. Peor si queda alguien en tu casa a los 50 años, la quiere nadie, prefiero que se vaya a un lado. Escuchame, es el crecimiento de la vida, es así. Es del life of... No, 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 la vida es así. La vida es así, lo que pasa es que uno ve siempre a los hijos como sus bebés, y cree que ellos van a estar siempre con nosotros, y resulta que un día toman vuelo y se fueron, y para ellos no es tanto. Yo a veces me pasa, mi paso, de repente digo, uh, pasaron tres, cuatro semanas, y no llamé a mi mamá, no sé. Y digo... ¿Por qué recomendaste que se cuiden, no? Que se cuiden en todo sentido, digo que no venga... Si no me equivoco. ¡Qué susto! Sí, en todo sentido. ¡Ay, qué susto! Vuelve embarazada la chica. ¿Los hace abuelos? Nada de niñitos. ¡Ah! No, ¿qué es eso? Ay, chicos, por favor, que tengo que ahorita ensayar. Puedo ir descompuesta. No descompuca la Cati, no descompuca la Cati. Pero bueno. Bueno, estás contenta entonces. Estás contenta con la nueva relación. No, estamos contentos. La veo, la verdad, muy feliz, y la verdad, si ella es feliz, yo soy feliz. Yo digo todo medio echando bromas, y yo espero que lo entiendan así, porque a veces ponen títulos, Caterin estalló, va a boicotear la relación. Pobre, la familia dirá, qué loca nos tocó, qué horrible, entramos en la farándula. Igual nuestra producción, que es bastante atenta a estas pavadas, es muy atenta a estas pavadas, se acaba de dar cuenta, cosa que yo jamás me hubiese dado cuenta, que Paulo Dybala, ¡eh! No, ¡eh no! ¡Eh! ¡Eh! Porque iba a decir, ¡eh! Iba a decir Ismael Serrano, y no es Ismael, es Julián Serrano. Ah, bueno. Claro. Dybala y Serrano, Julián, tienen el mismo tatuaje. No. Podría ser una especie de banda acá. No. Una banda acá en el antebrazo. Mirá, ahí está. Dos bandas, ahí lo tenemos. Sí. Ese es Dybala, y mirá, mirá a Julián. En el brazo contrario. En el brazo contrario. O sea que se los podría confundir. No, ¿por qué? No. No se los podría confundir. O es Oriana la que le dice, mi amor, tatuate este tatuaje. Claro. Hacete este tatuaje. Ella les dice no. ¿Vieron? ¿Ustedes descubrieron eso? Sí. Ya, yo lo había descubierto. Estamos viendo la foto en este momento. Estamos viendo la foto. Estamos estudiando el perro mal y esto. Y es como este año, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Es curioso. No, y en este momento ya están todos a las... Se están tatuando. Habría que ver. Toda la gente, todos los machos. Está en un tatuador. Es como la marca de Oriana. La marca de Oriana. La marca de Oriana. La marca de Oriana. No, porque Paulo se lo hizo hace mucho, mucho tiempo. Paulo lo tiene hace mucho, mucho sario. Y Julián se lo hizo con ella, estando con ella. Estando con ella. Pero bueno, quizás se lo copió. Sí, se lo copió. ¿Se hizo el nombre o no? ¿Por algún lado? No sé. ¿Es una O en algún lado o algo? No. Que tenga que estar borrando ahora, no. No, no, no. No. No, bueno, viste que después... Qué horrible esto. Después hay que borrarlos. Como yo, como yo que dice Ova cuando me lo hice. Sí. Me dice Ova, se emocionó todo. Le digo, bueno, mi amor, pórtate bien. Porque yo, mi amor, hago pelotita, palito, pelotita, palito. Y hago una pulserita. Claro, es verdad. Muy bien. Claro, vos lo podés simular tranquilamente, claro. Queda con una cadenita, ¿no? Con otro Ova. Con otro Ova, tranquila. Pero es difícil encontrar un Ova. O Valdos y con Laporte, únicamente. Y no, de la cadenita. Con los Valdos Príncipe. O con los Valdos Príncipe, claro. No hay mucho Ova. Con Ova, Laporte. Claro, Laporte. Caterin, ¿volverías al bailando? ¿Te gustaría? Ay, pero ya me gustaría. Mira, la verdad es que me siento así como que muy grande para estar moviendo este mondonguito, este cuerpito. Pero me gustaría ir como jurado. Eso sí me encantaría. O si no, como salsa de tres, como hiciste el año pasado. ¿Vamos a recordar ese momento, querés, cuando fuiste con Ben Lescano? Ay, dale. Dale, veamos. ¡Qué impecable Caterinco de Sabatini! Sí, diosta, diosta. Muy bien, muy bien. ¿Qué manera de mover el pantelo? No, 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 ¿sabes lo que...? Caterina, Dios mío, quién pudiera, mirá, ¿eh? Bueno, te vamos a despedir Caterin, pero por favor... Caterin no, porque sería, parece que trae Morphy. Caterin, ¿no? Caterin es... Claro, claro. Siempre pensando en comer. Esto porque no tenemos Caterin. Caterina, que me estás hablando en italiano. Caterina. Caterina, recordamos bien entonces que el debut de la obra, cuándo es, cómo se llama, en qué teatro, todo, así la gente va a verte. Una gran obra, dice acá Marcelo. Sí, muy linda, muy linda obra. Sí, una hermosa obra que se van a emocionar, más allá de cómo vengan al teatro, si vienen de malo modo, así que van a salir, yo les aseguro, emocionadísimos con Heisenberg, El principio de incertidumbre, junto a Luisa Agustoni. En el Teatro Regina empezamos el primero, tenemos preestreno, 1, 2, 3 y 4, las entradas están a 330 pesos, o sea, un precio promocional. Y el 7 ya es la prensa y el 8, empezamos con todo, así que el público, por favor, vengan a vernos acá en el Teatro Regina Heisenberg, todos los días, o sea, de miércoles a sábado, a las 8 de la noche. Caterina, este aplauso es para vos, gracias. Saluda a la familia. Te queremos, te queremos mucho. Los quiero. Caterina, gracias. Gracias.